Así que espero no arrepentirme, pero tienes que prometerme que todo esto quedará entre nosotros. Que nadie sabrá que yo te di lo que vengo a darte. Agustina, esta es una copia de la credencial del lector de Dionisio. Eso era lo que querías, ¿no? Un documento donde estuvieran sus huellas, ¿no es así? Por supuesto, pero me habías dicho que jamás cooperarías con nosotros. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Solo te pido que el resultado que obtengas de esto me lo entregues a mí antes que a nadie. Dionisio se casó con la señora Amanda, pero no como de inicio. Él antes se llamaba Héctor Gutiérrez. Me cambio y me voy al despacho a leerte. ¿Por qué no lees aquí? ¿Te metes a la cama conmigo? Porque quiero leer afuera. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué haces? Toma un taxi y te vas al rancho. ¿Pero cómo que me voy a ir en taxi al rancho? ¿Cómo estás, Lidio? ¿A dónde vas? ¡Vamos, toma el taxi! ¡Tómalo! ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer, Agustina. ¡Vete, vamos! Sabes, tienes una capacidad. Tienes, tienes la virtud de hartarme. Todo hace un momento la vi muy cariñosa con él. Cualquiera diría que son íntimos amigos. No sé qué pretendes con tu comentario, pero por si no lo sabes, Dionisio y Isadora se conocen desde hace muchísimo tiempo. Sé que el tiempo me dará la razón porque yo creo en la justicia divina. Solo espero, señora, que para ese entonces no sea demasiado tarde y usted no se arrepienta de no haber querido abrir los ojos a ti. No me pude equivocar también contigo. Tengo que salir de dudas, Dionisio. Como me dijo el padre Anselmo, necesito tener la certeza de quién eres en realidad. Oye, mi amor, desde el otro día me quedé pensando en algo. ¿Qué cosa, Agustina? ¿No tenemos que hacer algún trámite en México para legalizar nuestro matrimonio? Digo, como nos casamos fuera del país. No, no tenemos que hacer nada. Nuestro matrimonio es tan legal como si nos hubiéramos casado aquí. ¿Por qué estabas pensando en eso? No, nada más. Es que nunca vi el acta de matrimonio y no sabía cómo funciona eso. ¿En dónde está? ¿El acta? Pues en mi casa, ahí tengo todos los documentos importantes. ¿Pero para qué la quieres? Pues no, nada más para verla. Bueno, me voy a meter a bañar. Cuando nos casamos en Las Vegas, solamente nos pidieron que firmáramos o nunca que pusiéramos nuestra huella. Ay, ¿de dónde más la podré sacar? Porque tengo que buscar un documento que no extrañe. Pero si todo está en su casa, no voy a poder hacerlo. A menos que... Me la tengo que jugar o esta duda me va a matar. Nada más para verlo. ¡Eh, churran! No. No, no. Con Daniel lejos de aquí Y el rancho en quiebra Te vas a sentir tan sola y vulnerable Que va a ser fácil que yo me convierta para ti En tu gran apoyo En tu protector En tu consuelo Te voy a motivar de tal manera Que vas a desearme tanto como yo te deseo a ti Va a ser como una adicción para ti Tal como tú lo eres para mí ¿Sí, mi amor? ¿Ya está el desayuno? Sí Voy a checar A pedir que todo esté listo Cada día te soporto menos, Agustina Me urge terminar con esto y sacarte de mi vida Si supieras lo que planeo hacer contigo Preferirías estar muerta Amanda, soy Dionisio Bueno, está Natalia Ah, fueron a ver la casa Yo la busco después Gracias ¡Gracias! 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 Pasa, Agustina Cuando Margarita me dijo que eras tú Me sorprendí muchísimo No te voy a quitar mucho tiempo Por favor, siéntate Osvaldo Osvaldo Me costó mucho trabajo tomar esta decisión Así que espero no arrepentirme Pero tienes que prometerme Que todo esto quedará entre nosotros Que nadie sabrá Que yo te di lo que vengo a darte Agustina Esta es una copia de la credencial del lector de Dionisio Eso era lo que querías, ¿no? Un documento donde estuvieran sus huellas ¿No es así? Por supuesto Pero me habías dicho que jamás cooperarías con nosotros ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Solo te pido que el resultado que obtengas de esto Me lo entregues a mí antes que a nadie Subtitulado por Jnkoil